Rusia y Francia pretenden trabajar de manera conjunta para el lanzamiento del SPICTREM, el observatorio que estudiará objetos del espacio profundo a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra en busca de señales de vida extraterrestre. El observatorio permitirá el estudio de objetos espaciales en las bandas milimétricas del infrarrojo. Además, recabará datos sobre la estructura global del universo, así como la evolución de las galaxias y su núcleo sin dejar fuera datos de estrellas, planetas, objetos con fuertes gravitación y campos magnéticos, así como componentes orgánicos en el espacio. El lanzamiento se estima que sería con posterioridad a 2030, ya que este proyecto sufrió recortes financieros.